Con tu control que tiene más drift. Ya, lo sé que tiene drift. Blacky. Es un rumano con todas las legras. Tú sabes el cuarto, tío. Has tocado una cosa y ahora me vas a hacer organizar todo mi cuarto entero. Todo no hace falta, niño. No, que va. La ropa esta tengo que meterla en el armario. Eso sí o tu madre. Ya lo sé. Es una guarra. Vamos a ver. Yo te puedo ayudar si tú quieres. ¿Qué me va a ayudar si yo no sé dónde la pones? Eso solo sabe ella. Ya estamos trabajando, pero no en el juego, ¿eh? ¿Me cambió las cosas? ¡No! ¡Laica! ¿Por qué la riña? Porque ha empezado a comer el caño de la nada. Madre mía, parecemos rumanos ya. Te lo voy a poner a cargar en el salón, ¿vale? Bueno, sí, arregla el mando, por favor. Que me estoy harteando de estar aquí driftando. Driftando. Pues mira cómo es mi mando. Y el de la cámara. El de la cámara sopla la ley. Ay, no me digan que es lo que está. Vamos. Mira. 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 ¡Gracias! ¿Tú te vas a decir que estás padre a su polagón? Ya. Ya, ya no, no pasa nada. Era un rumano. Ya. ¡Ay, coño! ¡Oh, pum, pum! Cada día está feo de los celos. ¡Ay, hermano! Dime. Mira, estás aquí. Conducto automático. Conducto automático, ¿se aquí es? ¡Ay, coño! ¡La persona que está acá! Bueno, Chef, yo ya estoy listo. Tengo que esperarle a usted. Espérate, por favor. Ya me espero, Chef. Chef. Chef, hace acá no me gusta. Llámeme... mmm... Ticcoster. Como cuando empiezas a convulsionar. Como cuando te da la embolia. a mi te ha enfocado. Ah, sí. No te da la embolia. Oh, no te dejo. No te dejo. Ah, sí. No te dejo. No te dejo. No te, Gun. No te dejo. No te dejo. y 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